Santi es un chico de La Pampa que viene a entrenar acá un par de veces a la semana. Yo también lo estoy acompañando, yendo un poquito para allá, ayudándole con los entrenamientos. Él hace unos años ya juega al tenis, desde este año y el año pasado estuvo compitiendo, arrancó sus primeros nacionales con buenos resultados y bueno, hoy en día lo tenemos ahí en el top a nivel nacional, entre los mejores, estuvo uno, así que bueno, con expectativas. Yo juego al tenis hace más o menos 7 años, tengo 12 y juego más o menos de los 5 o 6. Lo que más me gusta de este deporte es poder viajar, conocer chicos de otros países, de otros lugares, y aparte la competitividad, yo soy muy competitivo en todo. Vengo a tener una trenquelauke en una vez por semana, sí, vengo a tener los viernes, casi siempre, y Maxi va los martes para allá. Estoy a Santa Rosa todos los días, pero bueno, está 10 minutos, 15. Fue una experiencia muy linda, fue la segunda vez, ya habíamos jugado en el sudamericano, donde ahí clasificamos al mundialito, y fue muy lindo porque nos fue mucho mejor que en el anterior torneo, pudiendo quedar terceros. Ahora en el corto plazo, él viene de jugar el mundialito, la Copa Cosate en Bolivia, que es una especie de panamericano para los chicos menores de 12 años, tanto varones y mujeres. representó a Argentina, fueron los tres mejores del país, de cada país, y estuvo compitiendo. Y ahora estamos preparando el próximo torneo, es el nacional, el último nacional del año, en Neuquén. Y para mí es primero un orgullo obvio, y una satisfacción, y también un desafío, porque obviamente chicos como él te exigen día a día, y también llevan al límite el trabajo de uno, así que, espectacular. Sí, me estoy preparando bien, estamos entrenando para eso, ya que ese torneo define a quién queda como número uno del año. Bueno, ¿acompañan la familia, los amigos en todo este recorrido en el tenis? Sí, todos te apoyan. Ahora, más que nada en los viajes voy siempre con mi papá, aunque ahora al próximo nacional vamos a ir todos. Tengo un hermano y mi mamá. Y con el tenis primero la idea es llegar a ser profesional, y después, si puedo llegar más lejos, si se da, estaría buenísimo. El tenis siempre es lo más divertido, es lo que me relaja, es lo que más me gusta.